Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Solita! ¡Oh, bueno! ¡Como les fue la alegría! Me hubiera venido bien alegre si me vieran ya para... ¡Triste! ¡Que triste! ¡Que triste! ¡Que me dio más de uno más de uno! ¡Pero la voy a llevar el otro fin de semana! ¡Voy a llevar! ¡Que me gusta! ¡Voy a llevar! ¿Voy a llevar? ¡Pero la voy a llevar! ¡Voy a llevar! ¡No! 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 Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!